Vamos jugando, viajando, tomando eso si se siente Mientras mi viaje sale exactamente a las 4.20 Todo será perfecto, me olvidaré de todo Que importa lo que me digan, moriré de cualquier moto Relajado, voy bien avionado Dronado, pero nunca mal viajado No me molesten, déjenme con mi locura Cura, que no se encuentre a estas alturas Nubes grises por doquier, esto lo soñé ayer Antier, esto me causa placer El hecho de hacer y deshacer Tener y beber de la fuente del poder Una laguna mental y también sentimental Mi mente se va volando para el espacio Va despacio, pero cae muy recio Ese es el precio Sentir el pinche vacio Esto es lo bueno, buscarlo de nuevo, dicen que nadie les pone freno Lo siento, se les acabó el juego Hice mi paraíso sin conocer el cielo Y en vez de arrepentirme goce tanto el vuelo No quiero detenerlo, no, no, no quería parar Disfrutar, disfrutar, subir más Bajar la luna y las estrellas para que tú vieras Y aún no estoy inconsciente Aún si deje viva, solo que no me obedece Pinche maltrin, fumando jachis para que me entienda toda la gente Pinche maltrin, pinche maltrin, pinche maltrin Pinche maltrin, fumando jachis para que me entienda toda la gente Verbo dios del cuaderno y de tus mares Esas glaciares para congelar los puntos cardinales No compare, pare y vea Ya después crea prueba de la buena nena Truena de la mera crema Sistemas de letras atraviesan mis tatemas Mis temas te queman En la bardiente reman Esperan que alguien lo salve Nada más no se clave que ando grave Nave y tal vez huele como ave Días grises, noches duras Estas alturas son las conjeturas Que murmura mi rap en locura Pura, dura, cruda Su mala estructura Que tan solo una creencia aporta mi cultura Textura, sueños con runas desde sin fin Yo no ladré, mordí, morí para revivir